¿Qué es lo que se llama Luis Daniel López? Me llamo Luis Daniel López. Juego en Alcatraz Rugby Club. También soy entrenador de la división del juvenil. Pertenezco a la selección Vinotinto de Rugby y también formo parte del TAF administrativo de Alcatraz Rugby Club. El deporte de mi familia es el béisbol. No hay nadie allá en mi familia que no haya tenido un guante en la mano. Me enamoró de verdad el rugby. Ya me estaba perfilando para entrar en los 25 jugadores que se van definitivos de la selección nacional. En una práctica todo iba bien. Estaba haciendo las cosas correctamente. Pierdo el equilibrio y el pie se me queda clavado en la grama y me fracturó TV Perón. Y saber que literalmente se fractura ese momento es fuerte. Mi lesión representó un punto de quiebra en mi carrera de rugby. Me sacó de la cancha por un año. Fue un momento en el que tuve mucha depresión. Pero digamos que se vio a la fuerza mental que yo tuve para volver. Fue como una terquedad y volví a las canchas. Sin Alcatraz yo creo que yo no fuese llevado nunca a una selección. Es un gran honor ser capitán este año de la selección Vinotinto. Yo lo veo como un reto, lo veo como una gran oportunidad. Es ver como de qué estás hecho. El rugby es un deporte que se parece mucho a la vida. No hay nada mejor que para romper los miedos. Si tú como persona crees en ti, mantienes la esperanza, mantienes tus sueños, no va a haber nada que te pueda parar. Un Alcatraz invita a otro a volar. Yo creo que ese es parte del legado que yo quiero dejar aquí en el club. Así como el club me abrió las puertas a mí, yo trato de enseñarle el camino a otros jugadores. ¡Y un, dos, diez Alcatraz! Subtitulado en el Club